Nos vamos ahora abonado con esta terrible tragedia en la que un hombre de nombre Carlos Campuzano provocó la muerte de tres personas en ataques consecutivos. Primero fue a la casa de la señora Mayra Mordán García en el sector Los Solares de Villa Liberación y le disparó hasta que acabó con su vida. Él tenía una relación sentimental con su víctima. Después se trasladó a otra zona residencial, a otro complejo residencial en donde también disparó hasta acabar con la vida de Marta Juana Ortiz Portorreal con quien también tenía una relación sentimental y también atacó provocando la muerte del agente de seguridad de ese sector residencial. Y finalmente atacó a otras tres personas incluido su propio hijo. Él está herido porque cuando la policía intentó detenerlo, se enfrentó a una patrulla, la policía lo herió y él está detenido. Una tragedia que ha conmocionado a todo Monao, a la provincia de Monseñor Nohuel, pero también al país porque tenemos estas sucesivas tragedias, cada vez peores, cada vez quizás más violentas, y no vemos una solución. En realidad no vemos programas preventivos para evitar estos hechos. No sabemos cuál fue el motivo, el detonante que llevó a este hombre a cometer esta atrocidad, pero ha dejado ya a varias familias sumidas en el dolor, en esta tragedia. Tal como tú dices, las dos damas fallecidas, María Juana Ortiz Portorreal y María Mordán García, que con una de ellas tenía una relación de alrededor de 30 años de pareja y parece que la otra tenía también una relación en concubinato, quizás paralela. El vigilante es Basilio Lebrón, que vivía, o sea, que estaba como vigilante en el residencial Samanta, donde en la zona conocida como La Salvia, donde fue la segunda tragedia. Pero fíjate algo, este señor Carlos Campuzano va a ir a la justicia, lo van a condenar a una pena máxima de 30 años. Como en la República Dominicana no hay cúmulo de penas, y estamos hablando de tres homicidios y tres intentos de homicidios adicionales, este individuo va a pagar por una, en teoría, va a pagar por una. O sea, lo van a condenar por una de las muertes, y entonces las demás muertes van a quedar como si fuera, qué sé yo, inmunidad para él. ¿Por qué? Porque aquí no hay cúmulo de penas, entonces él posiblemente dure de los 30 años, posiblemente dure 15 años preso, porque entonces a los 15 años hacen una revisión y ven que tienen buen comportamiento y posiblemente lo suelten. Entonces eso es algo que tienen que tomar en cuenta nuestros legisladores, en lo que tiene que ver, no con aumento de penas, porque a mí yo nunca he estado de acuerdo con que, ah, bueno, ni que la pena máxima, que sea que haya cadena perpetua, no, pero sí por lo menos que haya cúmulo de penas de forma tal que una persona que comete este tipo de crimen no tenga la posibilidad de salir de la cárcel nunca, no sólo porque mató a una persona, sino porque fue condenado por matar a una persona, más condenado por matar a otra, más condenado por matar a otra, así por lo menos no va a estar haciendo apelaciones constantes porque tendría que apelar seis veces de manera paralela para poder entonces conseguir que lo absuelvan de las seis condenas y eso evitaría entonces que esté en la calle. Y fíjate algo, se dice que él intentó suicidarse, pero al final esto no se trató de algo como de repente que el hombre mató a su esposa o a su exesposa y luego se dio un tiro, sino que, como decíamos fuera del aire, fue a un sitio a matar a una persona, luego se trasladó a otro sitio a matar a otra persona y luego entonces siguió provocando heridas de arma blanca a otros, incluyendo a su hijo, o sea, que parece como si lo tuviera en mente desde hace un tiempito y no precisamente que se le ocurrió en ese momento o que tuvo un choque mental que le provocó este tipo de acción trágica para la comunidad de Bonado, pero también para toda la República Dominicana. Claro, y pareciera como que fue planificado, como tú dices, se trasladó a diferentes lugares, a algunas, a las víctimas mortales les disparó, pero también atacó con un puñal a las personas que ahora están heridas y hemos visto videos en los que él va muy tranquilo de un lugar a otro, seguido por la patrulla policial. Él, evidentemente, enfrentará la justicia, como tú dices, la pena máxima son 30 años de cárcel, que ya lo veremos cuando presenten los cargos en contra de él, no sabemos qué tan grave es la herida, él está hospitalizado todavía, pero obviamente es algo que ha conmocionado y que se debe de ver con mucha más atención, porque todas las semanas hablamos de casos de violencia, de casos cada vez más violentos, de feminicidios, y no vemos nada preventivo, ¿qué es lo que nos hace falta? No solamente actuar después de que ocurren estos incidentes tan violentos, sino qué debemos de hacer para reeducarnos, reeducar a la sociedad para que esto comience a descender, para que esto ya no pase.